¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz. Yo soy Sara Cruz y bueno, hoy tengo un invitado muy especial, así que vamos a conocerla. ¡Comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola, Casime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿lista para el reto? Ya, pues taza. Va, perfecto, mira, te voy a explicar cómo va a estar la dinámica. Si sale Cruz, nos vamos a ir a hacer un arreglo de flores, pero si no sale Cara, nos vamos a ir a hacer un cóctel de frutas. ¿Va? Ok, ya. Preparada. A ver, vamos a ver qué sale. Y pues salió Cruz, entonces nos vamos a ir a hacer un arreglo de flores. Pues vamos, ya. ¡Vámonos! Nos están esperando. ¡Vamos! Bueno, pues ya nos encontramos aquí con el señor Juan, que nos va a enseñar a hacer lo que es el arreglo floral, el reto que le tocó aquí a Casime. Entonces, ¿ya lista para el reto? Listísima. Aquí con Juan, que además es mi marchante, ¿eh? Yo aquí le compro mis flores. Cabe mencionar, ¿eh? Entonces, a ver, señor Juan, ¿cuál sería el primer paso para hacer? Pues de primera, tenemos que poner la flor central, que es, le voy a marcar la altura. Ahora vamos a poner una a cada lado, que le va a marcar lo que es lo ancho. Esta les pasa, ¿verdad? Exactamente. Está perfecta. Aquí, la licenciada, le voy a hacer el favor de portales. Perfecto. Cuidado con las de las que tienen aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a ver, Casime, cuéntame, ¿cómo te describirías a ti misma? Bueno, fíjate que, bueno, primero soy una persona muy optimista. Difícilmente a mí algo me saca de mis casillas. Nunca me ha pasado, ¿eh? No soy una gente que me enoje, no me gusta. Este, muy trabajadora, no tengo otra manera de, ni conozco otra manera de ganarme la vida más que trabajando. Y soy muy estudiosa, soy gente de paz. Y soy muy solidaria, profundamente. Bueno, realmente no quiero que se oiga como que estoy hablando muy bien de mí, pero... La vamos a cortar un poquito más. Sí, pues está muy larga, ¿no? ¿Aquí? Ahí. Y este... Cuidado siempre con los dedos, ¿eh? Sí, no. No me voy a llevar un dedo. Ahí se va, aparte de... Y bueno, pues a grandes rasgos, esa soy así de buena madre, buena hija, buena amiga, y creo que muy buena persona. Las enrosas. ¿Ponemos otra? Enrosas. Ah, las rositas esas. Y este, y cuando no estás trabajando, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Fíjate que me encanta irme al campo cada vez que puedo. Me encanta este ecoturismo, me fascina. Me gusta leer, sí leo. Y me gusta hacer senderismo. También camino mucho en el campo. ¿Para darle forma? Son dos y dos. Pues aquí se corrompió el contraste. Lo voy poniendo. Aquí está bien, ¿tiene que ser el mismo largo? Calculándole más o menos. Tiene que ser el mismo largo. Estamos trabajando todo lo ancho ahorita. ¿Vale? Ahorita rellenamos. No, tiene su superchiste. ¿Sería la última o...? Sí, la otra acá. Todos estos arreglos tan bonitos tienen su chiste, ¿eh? Aquí por eso Juanita está. Parecen fáciles, pero no lo son. Pero no lo son. Es sencillo. Es sencillo. Entonces, a invitación del partido Nueva Alianza, yo decidí dejar mi trinchera de apoyar a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, víctimas de violencia machista, porque tenemos que seguir trabajando por las mujeres desde otra trinchera. Entonces, hay que luchar y trabajar por el bienestar de las mujeres, de los niños, de nuestras personas adultas mayores, desde la trinchera en la que nos encontremos. Y ahora vamos a servir con el voto y la confianza de la ciudadanía desde el Poder Legislativo. Sigamos ayudando. Tenemos que luchar para que tengamos buenos gobiernos. Por supuesto. Claro. Claro que sí. Teniendo buenos gobiernos, tenemos buenos ciudadanos. Por supuesto. Así es, Juanito. Y ya en el tema, ¿cuál considerías que es la función o el objetivo de un funcionario público, un servidor público? Servir. Por eso es servidor público, de servir. Servir. Por ahí hay una frase buenísima, que quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, es servidor público. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunas de tus propuestas que tienes para poder mejorar el distrito? ¿De roja? No, por favor. ¿Qué hago con estas? ¿Las sigo poniendo? Bueno, una de mis propuestas es que los niños y las niñas tengan guarderías gratuitas, dignas. Fíjate que las quitaron de un plumazo. Y la verdad es que las mujeres nos sentimos bastante desamparadas. Porque, ¿qué hacemos con nuestras niñas y nuestros niños, sobre todo en la primera infancia, para irse a trabajar? Justamente él firmó un pacto por la primera infancia, que es un pacto federal. Entonces, justamente en ese pacto por la primera infancia, hablamos de que tenemos que tener estancias dignas para los niños y niñas en la primera infancia. Que no se queden por ahí solitos, o al cuidado de personas. Pues mira, si se quedan a cargo de los abuelitos, ya los abuelitos ya nos cuidaron a nosotros, ya están cansaditos. Claro. Entonces, tiene que regresar esas guarderías gratuitas, para que las mujeres nos podamos ir a trabajar tranquilas. Y luego la otra es las casas, las estancias de adultos mayores. Lo tengo que ir girando, ¿verdad? Las estancias para los adultos mayores, para que también tengamos a dónde ir a dejar encargaditos, cuidados, de manera profesional, por médicos, geriatras, ¿cómo ves? Está muy bien, muy bien. Para no dejarlos encerrados también, porque también nos vamos a trabajar y nadie se queda. ¿Quién se van a tener también? Ay no, además, una vejez abandonada y sola. Oigan, si todos vamos para ancianitos. ¿Quién se van a tener a las nuevas generaciones? Así es. ¿Quién se van a tener a las nuevas generaciones? No, además hay que ser solidarios. Me preocupa mucho el cáncer de seno en las mujeres. También. Porque está bien así, ¿verdad? Mira, ya estás aprendiendo ahora eso. Ya te agarré. En este espacio que estamos aquí. Soy buena asistente. ¿Qué es? Síguete que el cáncer de seno es una, esa sí es una pandemia de salud pública que cada vez se está presentando en edades más tempranas. Antes el tema del cáncer de seno era, casi iba pegado con el tema de la menopausia. Pero te comento que ahora he platicado con especialistas y se está presentando desde mujeres de los 20 años hasta los 80. Entonces, si no hay medicamentos, cada estudio, cada mastografía es muy cara. Si no tenemos seguridad social, la verdad es que están carísimos los estudios. Cada quimioterapia, por ejemplo, salen cerca de 14 mil pesos si se compra en el mercado. Y son cerca de 10. Las mujeres nos estamos muriendo y si no tenemos el dinero para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? No, el Estado tiene que ser solidario. Y cuéntame, ¿cuál considerarías que es tu mayor virtud y mayor defecto? Soy muy puntual. Incómodamente puntual. Y si no, que me lo digan aquí todos los compañeros de la campaña. Soy muy puntual. Pero, bueno, pues no sé, creo que eso está bien, ¿no? Es el respeto al tiempo de los demás. Claro, sí. Y ya, eso. Y este, ¿cuál ha sido tu mayor reto que has tenido que pasar por tu vida aquí? Y dijiste, no, esto me costó muchísimo trabajo y lo logré. No, no, ahorita, no, no, no. Me terminaron, ¿verdad? Fíjate que el Centro de Justicia para las Mujeres crearlo, ponerlo en marcha... Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Exacto. Ponerlo en marcha y que fuera un modelo de atención exitosa en contra de la violencia machista costó mucho, ¿eh? Es un modelo muy complejo y en su momento fue el séptimo en la República. Lo dejamos trabajando hasta acá arriba, ¿eh? Muy bien posicionado con los servicios, con un equipo extraordinario de 40 personas. Ajá. De psicólogas, de abogadas, de trabajadoras sociales. Entonces, sí me costó mucho porque yo recuerdo que éramos, bueno, éramos mi computadora y yo cuando lo creamos. Y ya, y lo echamos a andar maravillosamente. Aquí también, ¿verdad? Sí. Maravillosamente, yo espero, estoy segura, que lo siguen cuidando mucho todo el equipo de trabajo para el servicio de las mujeres. Me costó mucho crearlo, establecimos también uno en el Istmo, en Juchitán de Zaragoza. Está muy larga creo esta, ¿no, Juanito? Creo que sí. Voy a agarrar estas tijeras. No, te prometo no cortarme el dedo, Juanito. No te voy a traumar con ese... Él está vigilando que no nos mochemos los dedos. Entonces, eso me costó muchísimo, ponerlo en machi que marcha y que fuera un modelo triunfante, bonito, que sacara la casta por las mujeres que lo necesitan. ¿Cómo va quedando, Juanito? Muy bien, muy bien. Ahí va, ¿no? Está reluciendo muy padre. ¿Verdad? Le puedo quitar las hojitas para que entre ahí mejor en la esponja. Y este... Más cortita. ¿Y cuál sería tu motivación para seguir trabajando todos los días? Mi motivación... Mi motivación es pensar en un mundo mejor. Tenemos que hacerlo. No podemos andar por la vida de manera indiferente. No podemos ser una sociedad poco solidaria. Hay que levantarse con el mejor de los ánimos, dando gracias a la vida, al universo. Y salirnos a trabajar. A mí me motiva mucho hacer cosas bonitas. Y que las personas se sientan satisfechas con lo que uno está haciendo. Que nadie te reproche nada. Cosas feas. No, no, no. A mí eso me motiva. Y bueno, ya para finalizar, aparte de lo que ya... Lo hermosa que nos ha dicho, ¿qué otro mensaje le quiere dar a los que nos están viendo? Que tenemos que ser solidarios y solidarias con todas y con todos. Recuerden que el tema de una sociedad que viva en felicidad se basa en el respeto a los derechos humanos de los demás y de los nuestros. De verdad, seamos respetuosos, seamos comprometidos. No seamos una ciudad, una sociedad silente que ignore los problemas de los demás. No podemos pensar que porque no son tus problemas, entonces estás ajeno. No, los problemas de uno tienen que ser resueltos entre todos y todas. Así que seamos una buena sociedad. Solidaria, congruente. Que seamos buenos unos con otros y a trabajar, a tratar de resolver las cosas. Claro que sí, pues perfecto. Pues aquí ya quedó nuestro arreglo de flores. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Caracruz. Y bueno, aquí está la prueba de todo lo hermoso que hay aquí en Mojá. Ay, gracias. Cuéntame, miren, miren. Y cómo ven, huele delicioso. Sí, la verdad, sí. Gracias. Muchas gracias, señor Juan, por recibirlos y enseñarnos aquí hasta nuestro arreglo. Y bueno, pues hasta aquí está el capítulo de hoy de Caracruz. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.